Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en WS y hoy os traigo una build de suscriptor, en este caso una build de Vixer, ya lo conoceréis seguramente del canal Y me ha pasado una build bastante curiosa, me ha gustado bastante, me ha interesado bastante y la he probado y veo que revienta O sea, veis que tenemos una build de hojas encadenadas del Thrax con una cosa bastante extraña porque tenemos afinación a Hedérica más 6, catalizador más 6 y frenesí a Hedérico más 6 Básicamente de lo que va esta build es de lanzar la linterna muchísimas veces, es muy parecida a las builds de mago que os traje hace unos meses ya Que de lo que llevan esas builds era de aprovechar al máximo el poder de la linterna y tirarlo muchas veces, en este caso a la linterna del pangar Pero es muy buena encima, o sea, está diseñada de una forma que vamos a cargarnos a los vimos muy fácilmente, vamos a tener mucho daño Y es bastante, bastante buena, la he estado probando y es que revienta Vale, ¿qué tenemos? Tendréis la build en la descripción, tenemos como digo las hojas encadenadas del Thrax con depredador y disciplina Danza del Segador, hojas de impulso, bueno voy a ponerme aquí las cuchillas erradas Yo creo que las dos son válidas, pero bueno La unión del trampa del acechador, de las hojas del Rift Stalker El casco del Thrax con catalizador, el pecho del Erroth con iracundo Brazos del Night Saga con frenesí a Hedérico Y piernas del Gosei con frenesí a Hedérico Después, linterna del pangar con afinación a Hedérica Aquí podéis poner realmente otras linternas Pero yo creo que como más bueno es, como también tiene mucha más gracia Si lo hacemos con esta linterna del pangar porque vamos a estar teniendo muchísimo daño en área Porque vamos a acumular más de un pilón de hielo a la vez Y va a ser brutal, ya sabéis que el pilón de hielo lo ponemos y en un área va haciendo daño ¿No? Gelido O sea que vamos a intentar poner los máximos seguidos y hacer el máximo daño ¿Cómo? Pues con las células que os he dicho antes Aquí la clave está en mezclar la afinación a Hedérica Frenesí a Hedérico, ya sabéis que son dos células que nos van a aumentar la carga de farol mientras atacamos Y juntarlo con la nueva célula catalizador Con catalizador nos vamos a equipar, sobre todo muy importante, el tónico de afinación a Hedérica Para subir la generación de carga de farol y la vamos a subir todavía más con el catalizador Y después tónico de velocidad de ataque y tónico de daño Esta fusión de estas tres cosas, o sea el tónico mejorado, afinación a Hedérica, frenesí a Hedérico Va a hacer que tengamos muchísima carga de farol Y si lo hacemos bien y estamos constantemente atacando Va a ser brutal la cantidad de pilones de hielo que acumulemos Después tenemos Depredador para el daño Furia también para el daño, disciplina Frenesí salvaje Veis que daño tenemos muchísimo O sea, lo que hacemos con la linterna, Depredador, Furia También, bueno, los críticos que nos aumenta un poco disciplina Y bueno, frenesí salvaje también para la velocidad de ataque ¿Cuál podría ser el pero de esta build? Pues no tenemos glacial Pese a tener disciplina no tenemos glacial O sea que vamos a sufrir un poco en cuanto a curación y en cuanto a sustain Pero bueno, si lo hacemos más o menos bien Nos vamos a cargar al bimoth muy rápido Y quizás salvo para escaladas Aunque también se podría llegar a aprovechar Pero bueno, no es tan recomendable para escaladas Pero contra bimoth normales, heroicos plus o inferiores Va a ir muy bien Vamos a probarla Muchas gracias de nuevo a Vixer por pasármela Y si queréis pasarme vosotros la vuestra Ya sabéis que lo podéis hacer por Discord o por Twitter O por un comentario de un vídeo de YouTube Pero me interesa bastante Porque es una build que es bastante buena O sea, se puede hacer cosas chulas con ella Se puede hacer mucho daño Y te puedes hacer los bimoth en tiempo bastante bajo Y es diferente a la vez O sea, no es lo típico con las mismas células Sino que aprovechamos mucho a la interna Frenesía hidérico y afinación hidérica Afinación hidérica me acuerdo que antes se ponía siempre Era una célula que hace unos meses se ponía siempre Porque antes no existían, yo qué sé Células tipo conducto Tipo catalizador Esta misma Y entonces de utilidad te ponías casi siempre afinación hidérica Frenesía hidérica no tanto Pero bueno, afinación hidérica se ponía mucho Pero desde que aparecieron más células de utilidad Ya casi no se usa Y me gusta que se vuelva saura un poco en esta Y sobre todo también la frenesía hidérica Vamos allá Supongo también que Cambiando el arma también vale Pero entiendo que con las hojas encadenadas Va mejor porque tiene más velocidad de ataque Y también tiene bastante daño O sea que para generar carga de farol es bastante, bastante bueno Vamos contra un killshot Vamos allá Mira, recordad Justo antes de empezar la batalla De la cacería Meternos los tónicos que son muy importantes Sobre todo el de carga de farol No he probado Bueno, claro Es que ya igual no sería tan buena Pero me gustaría ver esto metiendo también la célula de Luminoso se llamaba, ¿no? Esa célula que traen algunas de las partes del De la armadura del Balomir Que es bastante mala Es la que te cura Las pociones en vez de curarte instantáneas Te curan a través del tiempo Pero lo bueno es que te da mucha carga de farol Siempre, constante, digamos Mientras te estás curando Me gustaría probarlo para intentar hacer la build Con más carga de farol del mundo Aunque esa igual ya no sería tan buena Lo bueno de esta es que encima Es muy competitiva Porque vais a ver aquí Todos los pilones que vamos a poner Ya he puesto dos Vale Ya he puesto tres por ahí Otro más Mierda, he usado este ulti sin querer Me fastidia mucho cuando uso el ulti sin querer Tendría que cambiarlo de botón para No usarlo sin querer Vale, ya he puesto como Igual seis o siete Pilones de hielo No lo he sido contando Pero es que veis Lo rápido que se llena esto Sobre todo gracias a la fusión De esas tres cosas De catalizador Con el tónico Más La afinación a Ederica Y a Ederico Vale, a ver si Ahí está Le stuneamos El daño en área que tenemos ahora es brutal Pero brutal Los bonus que tenemos de bajar De la barra de ulti También son brutales Lo malo es eso Que no me estoy curando Pero bueno Voy a intentar seguir golpeándole Para que ni me dañe Y le mate yo a él Uff Vale Yo creo que con esto Le matamos Y veis los pilones Que todavía me quedan por aquí Yo creo que son tres Pero he puesto Muchísimos pilones Estaría Curioso incluso Contar cuántos he puesto O en una partida normal Cuántos se llegan a poner Pero veis que si estamos Constantemente Un minuto cuarenta y dos Una burrada O sea Sobre todo para vimos Más estáticos Que se pueda aprovechar mucho El daño en área De los pilones Es muy bueno O sea Quizás para otros Sea más flojita Yo que sé Embermain Todos esos Bueno aunque el Embermain En realidad Si le coges un stun De hecho voy a probarlo Venga con el Embermain Ya que ha durado tan poco Vamos a hacer un rastrellito Del Embermain A ver cómo resulta Porque en principio es eso Los vimos que más Bueno que más se muevan Más ágiles Obviamente ya no van a estar Parados en las zonas De los pilones Y no resulta tan efectiva Pero si le cogemos Un buen stun A los que se puede stunar Tipo el Embermain Quizás sea rápido Y nos los carguemos rápido Y contra el Reza Kiri Por ejemplo Si que es verdad Que el elemento del arma Está a favor Que es el arma del Thrax Pero bueno Tampoco los pilones Bueno Se suelen mover bastante Bueno eso depende un poco De cómo lo veáis vosotros Aunque yo creo que funciona mejor Contra vimos más estáticos Vale Está cargando aquí el Embermain A ver lo que nos dura Veis que el Gisho No ha durado nada Si el Bimo de esta paradillo Le ponéis varios pilones Todo el tiempo Todo el tiempo atacando Todo el tiempo dando a cuadrado Y nada más tener pilón Tirarlo Porque si lo guardáis unos segundos Ya estaréis desperdiciando Las células Y nada más O sea realmente La Como digo Las Ojos Encadenadas Generan mucho farol Son un arma muy buena Para generar El mantenido del farol Y está bastante bien No sé cuál es el ataque El combo Realmente Que más rápido lo genera Yo creo que es el de dos cuadrados O sea dos Dos ataques débiles Uno fuerte y uno débil Porque realmente Este Lo genera muy rápido Pero Nos hace gastar mucha estamina También Y eso claro Perjudica también Vale Pues vamos a Ver si encontramos al Embermain Y a ver si le hacemos Un stuncito Y la cosa sería Ir rompiéndole partes Ir stuneándole Para que nunca vuelva A marcharse Y entonces Intentar Mantenerle siempre ahí cerquita Tirándole los piloncitos Vale Ahí no está Aquí está En el último punto que me lo vean Aquí tampoco está Ahí tampoco Y ahí tampoco En el último Sí Esto es lo que más veo de daules Que justo me toque En el último Mira De hecho Casi voy a A usar esto ya Y así no lo uso luego Sin querer Vale Pues debería estar aquí Está aquí ¿no? Sí vale Pensé que no estaba Me voy a poner los tónicos Antes de Cogerle ya el agro Y a ver si le hago El stun Que supuestamente Con este no es muy difícil Pero bueno Manqueos los hay siempre Vale Venga Pilón Pilón Le vamos a hacer stun Este stun es bastante importante Para que se mantenga aquí Encima se ha mantenido bien En todos los pilones No sé ni Cómo lo estoy golpeando Porque no me estoy viendo Ni al personaje ahora mismo Vale Tenía que haber Hecho un Ulti de estos Vale Le volvemos a meter En la zona de pilones Otro piloncito Voy a hacerle el combo este Otro pilón Sigo teniendo Los Los tónicos Lo bueno también Es que con el instantáneo Nos ponemos Estamina Aquí eso nos viene bien Porque Gastamos mucha estamina Y no tenemos nada Para recuperarlo O sea que este Farol también nos viene bien Para eso Vale Hay 100.000 pilones aquí Se ha escabullido de esta zona Eh Se va a curar el maldito En serio Vale Me imagino que vendrá ahora Y Si Le podemos pillar Bueno me ha pillado el también Pero no pasa nada Porque yo creo Se ha curado Y se ha Se ha subido un cuarto de corazón Eh El maldito Porque le había bajado ya Un cuarto Y eso me ha retrasado un poco El El tiempo Vale Le hacemos esto Y yo creo que debería estar ya Out casi Mira ahí está Por el daño de los pilones Le matamos Y cortito cortito Aunque podría haber sido Un poco más cortito La batalla Si no se me escapa Y se me cura Y a ver En cuanto lo hemos hecho Eh Yo creo que dos y pico ¿No? Dos cuarenta y seis Pues nada Aquí está la build Veis que es Bastante bastante buena Es que realmente si encadenamos bien los pilones Y estamos constantemente pendientes de tirar la habilidad mantenida Lo podemos hacer muy bien Y revienta Nada Un agradecimiento de nuevo a Vixer Tenéis la build en la descripción Y seguramente deje también su canal de Twitch Que sube directos Y nada Hasta la próxima Adiós